Pasaré por ti esta noche Ya conozco de memoria El camino hacia la casa Donde fui feliz un día Y hoy soy una visita más Me recibes fríamente Todo está tal como antes Más tu cuarto tiene llave Por si atacan los recuerdos Y nos da por recordar Se supone que por ti no siento nada Que el pasado no me pesa ya Se supone que es muy fácil repetir Que me iba aunque muy dentro Me esté muriendo Se supone que mejor separar Que la vida debe continuar Se supone que ya no me importe Que te besará Que esa es mi pena Por supone que te podría Que la vida Que la vida Ahora que no me perteneces Te ves mucho más bonita Tan segura de ti misma Una flor Y me alcanza La que no podría arrancar Y me alcanza Era el concebo de haber fallado Si conmigo estabas triste Y hoy te sobra la alegría Pero ya no hay todavía Para que volver atrás Se supone que por ti no siento nada Que el pasado no me pesa ya Se supone que es muy fácil repetir Que el bien me iba Aunque muy dentro Me esté muriendo Se supone que mejor fue separado Que la vida debe continuar Se supone que ya no me importe Quien te besará Esa es mi pena Por suponer que te podría olvidar Me despido en el portal Y me trago de un suspiro Las palabras Tú ya tienes otro amor Yo regreso a mi dolor Yo no tengo nada más Se supone que por ti no siento nada Que el pasado no me pesa ya Se supone que es muy fácil repetir Que el bien me iba Aunque muy dentro Me esté muriendo Se supone que mejor fue separado Que la vida debe continuar Se supone que ya no me importe Quien te besará Quien te besará Esa es mi pena Por suponer que te podría olvidar Que el bien me iba Gracias.